Muy buenos días, Manuel. Información en vivo y estamos en la intersección de la avenida Arequipa con el Girón Rizo. Y es que la municipalidad de Lince ha señalado que van a instalar en cámaras de seguridad en nueve zonas de este distrito. Que recordemos, el ministro del Interior ha dicho que se viene evaluando de poner a Lince dentro de los distritos en estado de emergencia a raíz de la inseguridad ciudadana. Es uno de los puntos, por decirlo de alguna manera, Manuel, más calientes en la zona de Rizo, como bien es conocido. Lo que se ha ya adelantado en los medios de comunicación es que van a ser cámaras de alta definición, una cámara de 300 grados con identificador facial. Hay que recordar que la fiscalía realizó un operativo el pasado 27 de septiembre en el que se precisó de que de las 185 cámaras instaladas en Lince solamente estaban operativas 30. Es por ello que hoy la municipalidad estaría procediendo a instalar estas nuevas cámaras de seguridad. Sin embargo, ellos están dando una nueva cifra, Manuel, pues señalan que no serían 30 cámaras las cuales estaban operativas según la fiscalía, sino 54, que la cifra estaría mal. Y para ello estamos a la espera de poder conversar con el encargado de esta área para que nos dé las previsiones sobre la situación en Lince. Él es el señor Mario Cisneros, gerente de tecnología de la información, que nos está precisando que son 54 cámaras operativas en el distrito de Lince y que no es la cifra la que la fiscalía habría dado. Nosotros vamos a conectarnos más adelante, Manuel, cuando el funcionario de la municipalidad de Lince nos pueda atender y nos pueda dar su versión. Acá lo tenemos. Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Exitosa. Primero, coméntenos sobre estas cámaras que van a instalar y qué puntos de Lince van a ser instaladas. Bueno, estas cámaras se van a instalar por antigüedad. Las vamos a instalar en las partes de acá de la avenida Equipa, la avenida Cela, por acá por Petituares y toda la parte del fondo. Lo cierto es que tenemos identificadas una cantidad de cámaras de 84 que vamos a hacer el cambio. Y además vamos a detectar, se está haciendo un trabajo con la policía y seguridad ciudadana para que en el acuerdo al nuevo mapa del delito se ubique en nuevos puntos y se instalen nuevas cámaras en nuevos puntos. Ustedes decían que la cifra de la fiscalía no era la que se había revelado en los medios de comunicación. ¿Cuál es la cifra que manejan ustedes de cámaras operativas y no operativas? Bueno, en ese momento que la fiscalía hizo la inspección en el centro de videovigilancia, hubo un error, al parecer, de tipeo o de redacción del acta. Pero yo, cuando me he apersonado ahí, he detectado en el Tito, en el mismo lugar que había 119 cámaras operativas y no la cifra como había manifestado la autoridad correspondiente, que es de la fiscalía. Una cifra bastante distante a la que da la fiscalía. No, sí, porque al final hubo una corrección, ¿no? Este, yo tengo esa acta corregida y lógicamente eso ya no se descubrió. No, no, sobre estas cámaras porque tienen identificador facial incluso. Sí, señor, tiene identificador facial, identificador de placas, ¿no? Y además, este, tiene mejor performance de visibilidad. Ahora, se está evaluando, el ministro de la Interior ha señalado el estado de emergencia acá en el distrito del INSEE. Digamos que esta es una medida que va a acompañar, a raíz del anuncio, el ministro de la Interior. Bueno, nosotros hacemos un trabajo de tecnología. Nosotros estamos, este, no, no, no estamos muy, este, involucrados en los temas, este, sin tener que ver con esto, con lo que acaba de manifestar, ¿no? Muy amable, Manuel, es la información que tenemos en estos momentos desde el distrito del INSEE. O sea, no puede hablar de más temas de seguridad el funcionario, ¿no? Solamente la parte de tecnología, porque nos interesaría saber, por ejemplo, más allá de las cámaras en los exteriores, ¿cómo hacen para controlar, digamos, locales de baile, de fiesta, como el donde se, como este donde se desarrolla esta cubanada que terminó luego un asesinato? ¿Pueden hacer tonos ahí? ¿La municipalidad no hace control? ¿Piden autorización? ¿Se dan autorización para este tipo de eventos? ¿Nos podría decir algo de eso al funcionario? Lo que pasa, Manuel, es que este funcionario es gerente de tecnología y de la información. Ok, perfecto. Inicialmente se nos había convocado a los medios de comunicación porque, justamente, iba a venir el ministro del Interior, o, en todo caso, la alcaldesa del INSEE, para que nos diera presión precisamente sobre estos últimos actos del equipo. Ok, correcto, correcto. Sin embargo, únicamente viene el gerente de tecnología y de la información. Debería estar la alcaldesa respondiendo. Pues, ¿sabes qué? No solamente es este lugar donde se ha hecho la cubanada, como me pone acá Tania, sino que en INSEE hay mucha queja de vecinos. ¡Suscríbete al canal!